Sea lo que sea que tú hagas, siempre vas a estar en la mira de los demás, y los demás siempre van a opinar, siempre te van a alabar o te van a denostar, hagas lo que hagas. Por evento, el que trabaja doce horas seguidas no tiene vida, y si trabajas seis horas no vas a lograr nada, y si no trabajas eres un flojo, tienes dos trabajos, estás bien jodido y bien necesitado, si eres empresario seguramente eres un explotador, Si eres un empleado, vives para hacer ricos a otros, si eres un emprendedor, búscate un trabajo serio, si vives con tus padres, van a decir que eres un mantenido, si pagas renta, no regales tu dinero, Pero, si tienes casa propia, te van a decir que nunca terminarás de pagarla, porque la sacaste a crédito. Si traes un carro nuevo, te van a decir, mejor cómprate una casa, y si no tienes carro, te van a decir, ya cómprate uno, no andes a pie. Si viajas, si te gusta conocer otras latitudes, van a decir que no tienes compromiso con nada, y si no viajas, van a decir que no disfrutas de la vida. Si te quedas en tu casa, es que eres un aburrido. Si sales los fines de semana, van a decir que vives para aparentar lo que no tienes. Si estás gordo, van a decir que te vas a enfermar. Si vas al gym, van a decir, seguro se inyecta para aparentar los músculos que no tiene. Si eres sincero, amiga, amigo, es que no sabes tratar a la gente, te van a decir. Y si eres educado, si eres una persona educada, van a hablar de ti diciendo que, ¡qué falso eres! Por eso, amigas, amigos, hay que entender, hay que comprender, que siempre, pero siempre, vamos a ser criticados, sin importar lo que hagamos. Por ello, hay que dejar de vivir para darle gusto a los demás. Tu vida, mi vida, nuestra vida, tus sueños, mis sueños, nuestros sueños, y nuestra paz interior, valen, pero valen mucho, mucho más que la opinión de los demás. Vive por ti, yo voy a vivir por mí, vivamos por nosotros.